Los últimos años, en los últimos años, el control de las cárceles del país se ha tornado muy, pero muy complicado. El gobierno ecuatoriano ha tratado de mejorar la situación mediante estados de excepción, que lamentablemente no alcanzaron su objetivo. En el siguiente informe recordaremos estos hechos. Para la policía, parte de los problemas radican las deficientes políticas de rehabilitación. 75 amotinamientos que hemos vivido en los últimos, desde el año 2014, no hay sanciones para ninguno de los PPLs que han actuado. Jóvenes, la gran mayoría, que no tienen ninguna actividad, viven en ociosidad al interior del centro penitenciario. Y lo peor, según su punto de vista, es que los uniformados terminan enfrentando procesos. El 31 de mayo de 2016, cuando luego de una revuelta en el mismo Turi, en ese mismo centro, la policía intervino. Pero esa intervención lo que llevó es a 37 servidores policiales sentenciados por extralimitación. En mayo del 2019, se dio paso al primer estado de excepción carcelaria en vista del incremento de la violencia dentro de las cárceles. Acciones que generaron el despido del entonces director de la penitenciaría del litoral. Y un día después, la renuncia del director nacional de rehabilitación social. Ese 2019 cerró con 32 muertes violentas, entre ellas, el asesinato de alias El Cubano. Vele al cubano un hombre tan poderoso en el sistema carcelario, asesinado y vulgarmente con su cabeza convertida en pelota de fútbol. Ya para el año 2000, en medio de la pandemia, el 13 de agosto, una revuelta dejó 11 fallecidos. Y eso dio paso a un nuevo estado de excepción durante 60 días. Cuando se cumplió el plazo, se extendió por un mes más, sin alcanzar soluciones. Durante esta nueva emergencia, se detuvo a funcionarios de las cárceles, a quienes se los acusó de cometer actos de corrupción. Solicitando dinero por ciertos beneficios en favor de algunos reos. Estas salidas se suman a las generadas tras la masacre del 23 de febrero. El primero fue el subdirector nacional de rehabilitación, quien renunció a su cargo, luego de ser mencionado en videos de quienes se hacen llamar cártel nueva generación. Y durante la jornada de este 2 de marzo, se dio a conocer la renuncia de Alexandra Corría, directora de la Regional 8. En medio de tantos intentos fracasados por controlar la violencia, la Corte Constitucional impidió al gobierno nuevos estados de excepción. Le obligó a presentar un plan de rehabilitación social que asegure un cambio real dentro de las prisiones. De su parte, Edmundo Moncayo aseguró que ese plan sí fue entregado, que se basa en cuatro factores que son educación, infraestructura carcelaria, marco legal adecuado, tecnología de punta, pero que falta un presupuesto económico. Mayor esfuerzo en todo lo que tiene que redondear la legalidad. Informó José Morales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!